Nos visita una comparsa de la provincia de Peñarroya, Pueblo Nuevo, la primera estrella y estamos con su director, Juan Jesús Fernández. Muchísimas gracias por atendernos en estos minutos previos a vuestra actuación. Cuéntame, ¿con qué ilusión veníais este año a las Tablas del Gran Teatro? Bueno, pues con la misma ilusión exactamente igual que el año pasado, que tuvimos una experiencia muy bonita y este año pues queremos repetir experiencias y poco más. ¿Algo nuevo que traigáis este año? Bueno, pues... Aparte del tipo, claro. Claro, hombre. Pues traemos gente nueva y gente que tiene poca experiencia en el mundo del carnaval, pero bueno, es un placer estar con ellos, tanto con los expertos como con los novatos, porque así aprendemos todo un poquito. ¿Cómo se viven los meses previos al concurso? Bueno, pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacando las agrupaciones. Todos lo sabemos en el mundo del carnaval que cada vez, pues, en los tiempos que estamos cuesta mucho trabajo sacar una agrupación a la calle. Dime, para adelantar una chispita, una letra que vayáis a cantar hoy, en esta primera actuación, que sea sentida, que sea algo, que tenga algo especial. Aunque todas lo tienen, una de ellas que tenga algo especial. Vamos a tratar el tema de Bretón, pero desde un punto de vista que... Todo el carnaval que estoy viendo no lo ha tratado ningún autor desde este punto de vista, entonces, pues, queremos un poquito tratarlo desde otra perspectiva. En un paso doble, el primero. Sí. ¿Es acertado? ¿El segundo? Ah, bueno, vaya partido. Bueno, pues, nosotros desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo. Os damos las gracias por repetir experiencias en nuestras tablas del Gran Teatro. Que la provincia se acerque a la capital y a su concurso, para nosotros es un privilegio tener a todos los, bueno, pues, a todos los cordobeses, no solo de la capital, sino de la provincia también pendiente de lo que ocurre aquí. Muchísimas gracias, muchísima suerte a todos, de verdad. Y espero veros en semifinales, ¿no? Bueno, esperemos, esperemos. Nosotros venimos con toda la ilusión, sin ningún tipo de miramiento y venimos a vivir la experiencia más que otra cosa. Para recordar, el año pasado fuisteis... Los Guardianes del Tiempo. Los Guardianes del Tiempo. Bueno, pues, con la actuación este año de la primera estrella, nos quedamos con ese cuple que vamos a escuchar ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! En verano, y se quedan helados en invierno, la salud es lo más importante, y el culo se te pone fenomenal. Vas con cinco euros a echar gasolina y solo podrás voler la manguera. Ese es el motivo de ir en bici y tener salud dentro de la cantera. Cuando encontré a la primera estrella y el amor suspirando por ella, sé que siempre brillará y mi paso guiará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!